Victoria importante de la Real frente al Elche, nos mantiene en la lucha por la Champions con 3 puntos de ventaja sobre el Betis que ha ganado los mismos sobre el Villarreal que teníamos antes, que creo que son 8 porque también ha ganado en Pamplona y mantenemos la distancia con el Atlético de Madrid después de una victoria importante de una Real que ha sido muy superior al Elche, que ha generado muchísimos fallos en la salida de balón del Elche, que por algo ha demostrado por qué va colista y que sin embargo hasta el minuto 90 con el gol de Barrene no hemos respirado tranquilos. Vamos con el 90 de oro del Real Sociedad 2 Elche 0, esto es 1909 de la sección de la Real dentro del 90 Fútbol Club, empezamos. Creo que va a ir bastante más rápido porque acabamos de grabar la primera parte del vídeo y como estaba sin audio pues no me quiero repetir entero y vamos a hacerlo bastante más rápido. Y Manuel Guazil ha salido con un once muy parecido al de Roma, ayer Muñoz ha entrado por Diego Rico y ya ha entrado por Miquel Merino que estaba sancionado y me ha sorprendido que hoy ha estado fuera suplente hoy de Alexander Soros. Alexander Soros que en el otro vídeo no lo había dicho pero también ha tenido una ocasión clarísima, una primera parte primorosa de la Real en todo salvo en el gol la verdad porque ha llegado espectacularmente bien por dentro, por fuera, por las dos bandas, David Silva estaba levitando sobre el campo y la verdad que ha tenido Takekubo en el minuto 2 la primera, luego ha tenido otra Takekubo, la que ya os digo de Alexander Soros que hace muy bien la boya delante de Gonzalo Verdú creo que está rápido para meter la punterita pero desvía demasiado el balón en la salida de Edgar Badía. Ayer Muñoz me ha gustado mucho en la primera parte, la verdad que técnicamente creo que no hay color en la batalla entre Ayer y Diego Rico igual que físicamente el Burgalés es superior pero que técnicamente Ayer es muchísimo más dotado que Diego Rico y se ha visto porque al final genera en ocasiones en el uno contra uno que le dejan directamente solo porque saben que en el uno contra uno es capaz de generar situaciones en ataque para la Real. Ha llegado bien a línea de fondo, ha puesto balones, incluso alguno para atrás también y creo que el partido del de Chauri ha estado muy bien. Una primera parte que yo os digo que la Real debería haber ido ganando fácil, siete disparos creo que ha tenido ninguna portería y habría sido todo más fácil si Sánchez Martínez hubiera pitado un penalti como un templo de Gerard Gumbaba a Takekubo. Pues el tercer partido consecutivo que en este estadio le quitan un penalti claro a la Real, el día del Cádiz no se lo pitaron a Conan Ledesma, el jueves pasado y lo pasamos por alto en el 90 de oro hay una mano de Pellegrini clarísima que debe ser penalti en el 86 y hoy el penalti, de verdad yo creo que Estrada Fernández estaba viendo otro partido en el VAR porque si no no me explico que no pite el penalti de Gerard Gumbaba a Takekubo. La segunda parte, Takekubo que había fallado las más fáciles, mete la más difícil con un pase de Silva, otro pase maravilloso de Silva, el dato, Silva en su mejor partido en su carrera había generado seis goles en 90 minutos o seis ocasiones de gol mejor dicho, hoy los ha generado en solo 49 minutos de partido, en el minuto 4 de la segunda parte Silva ya había igualado ese registro en su partido 900 a nivel profesional, la verdad que espectacular lo de David Silva con sus 37 años, hay que renovarlo todo el tiempo que quiera y Takekubo ha puesto el 1-0. A partir de ahí, la Real no digo que se haya echado atrás pero sí que es verdad que en el 80 hemos empezado todos a pensar a ver si estos van a colgar un balón y de la nada te lo van a meter, ha tenido tres ocasiones claras el Elche en todo el partido, disparos lejanos, eso sí, de Gerard Gumbabao dos veces y de Lucas Boye 1, buenas manos de Alex Ramiro que hoy sí creo que ha estado bien, el jueves pasado ya dijimos que algún día se le va a caer el larguero encima pero hoy ha parado bien, especialmente la primera que la saca con la muñeca, la saca muy fuerte para que ese zurdazo de Gerard Gumbabao no le doble la mano y se vaya para adentro y en el tramo final otro error defensivo más del Elche lo ha aprovechado a Ander Barrenechea que ha dividido bien, se ha regateado bien a Pedro Vigas y ha batido a Azgar Badía con un disparo cruzado. Creo que es el primer gol de Barrene celebrado en este campo con gente desde enero de 2020, el día de la espantada de Julian Josep, que os acordáis, que le marca un gol al Real Club Deportivo Español. Bueno, con todo esto, los puntos, uno para ayer Muñoz, me ha gustado mucho su regreso al once titular, la verdad que cuando he visto al once filtrao y veía a Diego Rico me enfado un poquito porque no entiendo que sea 100 a 0 la distribución de minutos, ya hemos visto un lateral técnicamente superior, un lateral que en el uno contra uno puede sacar cosas, cuando Diego Rico es verdad que físicamente sí, pero con el balón en los pies pues no consigue generar esas superioridades, ayer Muñoz ha llegado muy bien, ayer Muñoz que encima tiene una cosa que a mí me encanta del fútbol retro que es sacar como una, como la catapulta, ¿no? que sacas y directamente la metes a la área pequeña, puede parecer una tontería, pero en esa jugada la ha peinado Sorlos, ya ha sido cuando ha llegado el penalti clamoroso que le han escatimado o que le han tongado a la Real en la primera parte, así que ese puntito para ayer Muñoz, los tres para Alex Ramiro, me hacía un punto por cada parada que ha hecho, efectivamente, no ha tenido muchísimo trabajo, ha tenido una jugada en la que me ha generado dudas, pero la mano a Gumbau, la primera es muy buena, la segunda a mí me la ha parecido y la tercera a falta de verla repetida, creo que Mollé se la hace muy bien a Igor Zubelia, pero luego la respuesta de Ramiro me ha gustado y la verdad que ha estado bien y le hemos visto con más confianza porque el siguiente balón dividido, ha salido fuera del área pequeña a cogerle al portero de cascante. Los cinco puntos para David Silva, estamos en las afueras de Anoeta esperando a ver que nos enseñe el DNI porque dicen que tiene 37 años y voy a repetir el chiste que he hecho antes, yo no sé si tiene la piedra filosofal de Harry Potter, yo no sé si tiene un unicornio al que le va chupando la sangre como Voldemort en la primera película, pero es que es una cosa escandalosa, David Silva está mejor que cuando llegó, cuando lo fichamos alguno decía, pero habéis fichado a un viejo, 34 años, ¿cómo hacéis celebrando esto? Bueno, pues David Silva con 37 está todavía mejor y creo que vamos ya inscribiendo su nombre en el trofeo de ganador del 90 de oro porque a este nivel, me parece, es difícil que Silva encuentre un jugador que haya hecho más méritos durante toda la temporada y para hablar de su partido, ahora paso con Sansi que está aquí esperando para hablar de su ídolo, del añorado 21, de que tanto le gusta de David Silva, que me imagino que le va a dar una buena puntuación. Bueno, victoria por fin que hacía falta, que tanto estaba esperando a la afición de la Real, tanto estaba esperando el equipo después de, con el batacazo podemos decir, de la Roma, de la Europa League, una vez más eliminados en la primera eliminatoria que ha tenido que jugar la Real, pues estaba haciendo cosas bien la Real, pero había mucha gente que veía muchas más cosas negativas, evidentemente también estaba haciendo cosas mal, pero algún día tenía que ganar, veníamos de hace un par de meses que parecía que ganábamos a cualquiera, porque el guión era parecido a otros partidos, sin brillar, siempre acababa ganando la Real y en este caso, el último mes era que sin brillar, siempre acababa perdiendo o no ganando la Real, porque lo que decimos, hacía cosas bien, tenía ocasiones, pero no las metía y las pocas que le generaban iban para adentro. En este caso, parecía repetirse el guión del equipo de tabla media-baja, en este caso muy baja, como es el Elche, pues a encerrarse, a perder tiempo desde el principio y la Real al tener el balón, pero sin generar muchas ocasiones, sí que a través de Cuba han tenido las dos primeras que han sido muy claras, pero una vez más no han vuelto a entrar y empezamos a temernos, lo peor, empezamos a temer que el rival se mirara un poco cada vez más arriba, sin encajar gol y que en alguna suelta, pues llegara su ocasión e incluso su gol, como desde luego lo ha tenido a través de Gumbau, que ha respondido muy bien Alex Ramiro, un par de disparos lejanos y en alguna otra jugada también ha tenido que intervenir Ramiro, pero lo dicho, el dominio en este caso era absoluto de la Real, el Elche que no ha puesto mucha posición por algo está como está en la clasificación, pero lo que decíamos es que la Real, a pesar del dominio, a pesar de las ocasiones, no marcaba gol, nos hemos ido al descanso con 0-0 y volvíamos a temer lo peor y es que no sabíamos qué tenía que hacer la Real para marcar un gol, pero bueno, hay algo con lo que es bastante más fácil acercarse al gol, llegar a las ocasiones, llegar a la área contraria y bueno, algo, por decir algo, alguien, evidentemente, como dice Neco, pues sí, lo llevo a mi espalda el 21, porque está David Jasué Jiménez Silva, llámale como quieras, el mago de Arguineguín, es un escándalo, es un jugador superlativo, es una gozada verle jugar en la Real y gracias a él la Real ha mantenido el nivel de este tramo que yo creo que no ha estado tan mal como muchos decíamos, pero sí que le faltaban muchas cosas para ser brillante como lo estaba haciendo hasta haciendo tanto, pero Silva sí que ha mantenido ese nivel y hoy, una vez más, ha vuelto a ser el mejor y ha dejado en bandeja la victoria de la Real, gracias a que por fin taque a la tercera, le ha costado, pero a la tercera ha marcado el gol que ha abierto la lata, se ha podido, bueno, reposar un poco la Real, aunque también ha habido momentos en los que el Elche se ha acercado un poco al área, pero finalmente Barrenechea con esa gran jugada para marcar el 2-0 ha sentenciado el partido, hemos podido respirar tranquilos, que también ya manda narices que haya que respirar tranquilos, que haya que sufrir hasta el minuto 85, 80 y tantos, no me acuerdo que era, contra el Elche, pero bueno, esperemos que sea el punto de inflexión que por fin se ha conseguido la victoria, que era verdaderamente importante, daba igual que fuera 1-0, 2-0 de penalti, de rebote o lo que fuera, ha sido una victoria totalmente justa, y esperemos que a partir de ahora, pues no vayamos hacia arriba, porque más arriba tampoco se puede, estábamos bien, mantener esta posición, desde luego que lo firmamos de aquí a final de temporada, y bueno, esperemos que con todos los jugadores prácticamente recuperados, ahora sí que sí, centrándonos únicamente a la Liga, pues mantengamos esta buena dinámica y se mantenga esa posición, que sería un premio tremendo para la temporada, y hablando de jugadores de actuaciones individuales, los puntos, voy a empezar dándole un punto de ataque cubo, que sí, no puede fallar, las dos que ha tenido, las dos primeras que ha tenido, la primera ha tenido todo el tiempo del mundo para ponerla donde quisiera, y la ha puesto, no sé dónde, pero en la grada, y no puede ser, tiene que tirarla entre los tres palos, tiene que definir mejor, otra segunda jugada con Silva se la ha dejado para rematar de primeras, y tampoco ha rematado bien, y no puede ser, él lo sabe, él lo dijo, que tenía que mejorar la definición, pero es algo que hay que exigirle, pero también, si hay que exigirle eso, también hay que reconocerle que las genera, que siempre está ahí, que siempre se ofrece, que siempre, en el uno contra uno casi siempre se va, partiendo de derecha, tirando hacia adentro, hacia el centro, siempre genera ocasiones, y en este caso, pues además eso, lo que es que no para de intentarlo, pues en la segunda parte, la primera que ha generado, o un pase magistrado, se desilva, pues la ha definido, ha marcado ese gol que ha abierto la lata, hacía tiempo que no marcaba a Kubo en Anoeta, y pues creo que todo el mundo lo ha cerrado, además, que veo que la Kubomanía se expande, porque vemos cada vez más japoneses en el estadio, así que se habrán ido muy contentos. Tres puntos para una de las sorpresas del once, que es Allianz, que hacía mucho tiempo que no le habíamos titular, Diego Rico había ganado la partida por completo, y realmente no entendíamos por qué, porque el partido de Allianz ha sido muy bueno, desde el primer minuto hemos visto, hemos visto muy incisivo por la banda, con mucha confianza, desbordando, asociándose, tirando centros, la primera parte, si no llega a ser porque David Silva, pues es un jugador, lo que decimos, superlativo, habría sido el mejor de la primera parte, ha estado muy bien en todos los sentidos, no lo han exigido mucho en defensa, pero lo que ha tenido que hacer, ha cumplido, y en ataque, lo que decimos, con Balón, ha estado muy bien, y tres puntos más que merecidos, y esperemos que, como dice Neko, si la Real ve estos vídeos, pues que Marón los vea y los diga, oye, un poquito más de minutos Allianz, que creemos que se los merece, porque no creemos que haya hecho nada mal, todo lo contrario, cada vez que juega lo hace relativamente bien, y por lo menos un reparto de minutos creo que sería lo más justo. Y cinco puntos, pues, es que qué vamos a decir, ya lo hemos dicho todo, lo ha dicho Neko, lo he dicho yo, Aiz no lo dice, pero lo está diciendo, estoy mirando y lo está diciendo, porque estábamos hablando de los puntos, íbamos a ver los mismos puntos, David Silva, una vez más, one more time, el mago de Arguineguín, dando lecciones de fútbol a un estadio que se ha puesto en pie para despedirle, que ha gritado Silva quédate, porque lo que decimos, tiene 37 años, pero podría quedarse los años que quiera, le ponemos el papel en blanco, que él diga lo que quiere, el tiempo que quiere, porque es una lección, es un maestro, es un profesor, si quiere quedarse en la Real, aunque no sea jugando, solo enseñando a la cantera, también nos vale, porque su forma de jugar, su forma de entender, es que siempre está en el sitio correcto, siempre se mueve donde no están los demás, siempre controla bien, siempre se asocia bien, siempre da el pase en el momento concreto y siempre hace que el equipo juegue mejor, que se acerque más al gol y que merezca la pena ver los partidos de la Real, porque es una exhibición tras otra. No sé exactamente cómo va la clasificación, pero si estaba David Silva primero, no me extrañaría, porque diría que sí, y es posible que si sigue así, pues acabe ganándola, que los tres años que lleva la Real no ha ganado, y no por méritos, desde luego, porque bueno, al final los puntos ya sabemos cómo funcionan, pero este año es el que más regular está siendo, están respetando al demás las lesiones, y es una delicia verle jugar, y por fin, pues con victoria, pues todos contentos. Nos vemos parón, nos vemos después de eso, tendremos más vídeos, pero para los próximos 90 de oro, pues ya estaremos preparados. Like, suscribíos, y hasta el próximo. Agur.